Te mangué mirándome, y te me acerqué, a ver lo que tú daves, si fumo te vas por el rap. Si, 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 si yo fumo, tú fuma, tú fuma, un toco de humo pa' que la nota se siga. Si yo fumo, tú fuma, tú fuma, dale caliéntate, que la noche no va a acabar. Si yo fumo, tú fuma, tú fuma, un toco de humo pa' que la nota se siga. Si yo fumo, tú fuma, tú fuma, dale caliéntate, que la noche no va a acabar. Ella se pone chata, se mete dos chapas y se pone cachapa, así la mangaron los del mapa. Escucha de música, trepa el cine y se arrebata, se pasa en un castillo revoliendo de la mata. Medio alcohólica, psicótica, maníaca, se va a bellar, hay como un flow que la liga mata. En el sello corre, cuadre de la tapa, ella se monta, manda fuego y no se tapa. Lo hacemos en el techo de casa, lo hacemos en la terraza, lo que tengo pa' ti es melaza. Así que dale fuego, prende y pasa. Lo hacemos en el techo de casa, lo hacemos en la terraza, lo que tengo pa' ti es melaza. Así que dale fuego, prende y pasa. Si yo fumo, tú fuma, tú fuma, un poco de humo pa' que la noche se suba. Si yo fumo, tú fuma, tú fuma, dale caliéntate, que la noche no va a acabar. Si yo fumo, tú fuma, tú fuma, un poco de humo pa' que la noche se suba. Si yo fumo, tú fuma, tú fuma, dale caliéntate, que la noche no va a acabar. Ella llegó y es maquillada, llevo a mi cama y salgo de tu hogar Se ve en la nebula que se amanga porque la mía le está llamando Y ya me pensé a ella arrebatada, nena sueltas del pelo No me posiciones vueltas noche como quiero Ya te voy pa' adentro, vamos a quemar primero En una nota con la misi de playero Si yo fumo, tú fuma, tú fuma Un toco de humo pa' que la nota se siga Si yo fumo, tú fuma, tú fuma Dale, caliéntate, que la noche no va a acabar Si yo fumo, tú fuma, tú fuma Un toco de humo pa' que la nota se suba Si yo fumo, tú fuma, tú fuma Dale, caliéntate, que la noche no va a acabar Soy yo, tu male, caballonero En la nota te lo dije Nosotros somos los duros Rockstar, Solutions, BF, Indepit, Jeffra y los Disépticos Si yo fumo, tú fuma, tú fuma Un toco de humo pa' que la nota se suba